Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. La CONADE, las Olimpiadas y el estilo de gobernar. Todos hemos sido testigos del papel o papelón que ha hecho México en las Olimpiadas. Y debe llamarnos especialmente la atención que la persona encargada de promover el deporte en México, en una posición tan importante como la CONADE, sea Alfredo Castillo. ¿Por qué lo decimos? Porque ese estilo de gobierno parece muy propio del grupo gobernante. Veamos, este señor Castillo, antes de tomar esta importante posición, estaba encargado de algo muy sui generis, que era una misión un poco rara de ver el asunto de la inseguridad en un estado tan complicado como Michoacán, en donde se utilizó a los grupos de autodefensa, primero, para combatir a los grupos criminales, y después a esos mismos grupos que se había legalizado, se les persiguió y se metió a la cárcel a los liderazgos. Tenemos un caso para llamar la atención, sobre todo porque no se ha resuelto el problema. Pero veamos un poquito más atrás. Cuando este señor Castillo estaba con el ahora presidente Peña Nieto, en ese entonces gobernador del Estado de México, era procurador y a su cargo tuvo una muy peculiar investigación, la del famoso caso Polet. En este caso Polet, miren ustedes, cosa muy curiosa. Desaparece una niña, la mamá, pues obviamente es la mamá, hace la denuncia y todo, llegan los peritos a disque investigar el cuarto, la escena y todo, y no descubren nada. Se hace un escandalazo. Se empieza a advertir que era probablemente un asunto de abuso, en donde la persona que podría haber hecho el abuso era cercana al gobernador. Problemas. Porque de repente, y varios días después, resulta que aparece la niña. Sí, aparece la niña, y resulta que aparece entre el colchón y la cabecera. Hágame usted el favor. Se supone que habían investigado, ¿no? Se supone que habían revisado para que no estuviera la niña ahí. Ustedes saben a qué debería oler un cuarto con un cuerpo en más de cinco días de descomposición. ¿Ustedes creen que la mamá no habría encontrado a la niña? ¿Ustedes creen que los peritos del Estado de México no deberían haber buscado ahí? Por supuesto que esto fue todo un montaje en donde se encubre a una persona que cometió un crimen y se la tienen que tragar todos. Bueno, este estilo de gobernar, que habla más bien de impunidad y que todos terminen tragándose las cosas, pues es lo que pasa también en Michoacán con los grupos de autodefensa ante una criminalidad rampante que tomó el control de la población, del territorio, del gobierno. Y pues cuando esto se lleva al deporte, pues veamos qué es lo que pasa. Esto nos debe de mover a ser un poquito más críticos, más exigentes. Los deportes en donde se sale adelante no son los deportes que son, digamos, apoyados, respaldados por el gobierno. No. Son en donde hay un esfuerzo específico de personas muy concretas, a pesar de todos los obstáculos. Para ello incluyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias. Gracias. Gracias.